¿Ya conoces Know Your Meme? ¿No? Bueno, esta página es la enciclopedia más grande en internet para conocer el origen y la historia de esos memes que genuinamente te han arrancado una carcajada. Know Your Meme fue creada en el 2007 por Andrew Barron y Kenny Arashis, para discutir, clasificar y organizar el contenido viral. Al menos una docena de tiburones han aparecido muertos en la playa de Luisa Craig en Australia, un fenómeno que ha provocado preocupación en los residentes porque se desconoce la causa. Un habitante de la zona descubrió a comienzos de noviembre varios de esos cadáveres mientras recorría el lugar y compartió sus hallazgos en Facebook. En Arkansas, Estados Unidos, una familia está educada para robar. Se trata de una pareja que les enseñó a sus hijos de corta edad a realizar el trabajo sucio a la hora de cometer los atracos en joyerías reconocidas. El video se ha hecho viral y en él se puede ver a la madre señalando a sus hijos los artículos que deben de tomar. ¡Gracias!